Vamos a revisar el cerebelo rápidamente, su anatomía. Estamos viendo primero la cara superior, esto es anterior, esto es posterior, esto es el hemisferio izquierdo y este es el hemisferio derecho. Los dos hemisferios unidos por el vermis, que significa en latín gusano. Clásicamente al cerebelo se le ha descrito como una mariposa con las alas abiertas, entonces el gusano está en el centro, que corresponde a ese vermis. En la cara superior podemos estudiar de adelante hacia atrás un lóbulo cuadrangular que iría hasta la fisura prima o primaria y a su vez podemos decir que ese lóbulo cuadrangular está formado por el lóbulo semilolar anterior, por las alas y en esta parte anterior los vínculos que representan o podemos decir que es la representación en los hemisferios del lóbulo del vermis, de esta estructura conocida como la língula. Entonces língula, vínculos, aquí tenemos central y con central tenemos las alas y aquí tenemos, bueno, língula central, esto sería culmen en esta zona y la representación del culmen en el lóbulo semilunar anterior. Ahora, tenemos por detrás de la fisura prima o primaria el lóbulo simple o también llamado lóbulo semilunar posterior, que iría hasta la fisura pósterosuperior o también llamada poslunar. Este lóbulo simple es la representación en el vermis del declive, que aquí en el vermis estarían los lóbulillos del vermis, entonces ya les he dicho língula central, culmen y declive. Luego, por detrás de esta fisura pósterosuperior tengo el lóbulo semilunar superior que va a estar o va a ir hasta la, si miramos desde atrás el cerebelo, esta sería la fisura horizontal, clásicamente conocida como fisura de Vic Dasir. Esta fisura horizontal separa la cara superior de la cara inferior del cerebelo. Entonces, el lóbulo semilunar superior llega hasta aquí. Todo esto es lóbulo semilunar superior. Muy bien, ahora, aquí esto es lóbulo semilunar inferior, algo de él que se alcanza a ver desde una vista superior. El lóbulo semilunar inferior, pero pertenece ampliamente a la cara inferior. Si sigo por la cara inferior, por debajo de la fisura horizontal, está el lóbulo semilunar inferior que llega hasta aquí, hasta la fisura prepiramidal. Entonces, puedo decir que en el vermis, aquí no lo veo, pero representando al lóbulo semilunar superior tengo al folium y al lóbulo semilunar inferior, al tuber. Y representando, por debajo de esta fisura prepiramidal, pues tengo al lóbulo biventral o digástrico representado por la úbula. Luego tengo a la amígdala cerebelosa, que es esta, que va a estar representada... Perdón, lo dije al revés. El lóbulo biventral o digástrico está representado por la pirámide. Y la úbula, en el vermis, está representada en el hemisferio por la amígdala cerebelosa. Luego tengo al nódulo, que está representado en el hemisferio por los glóculos. Entonces, por último, esta es la cara anterior del cerebelo, que corresponde al techo del cuarto ventrículo, y este es el velo medular superior o anterior. Estos son los pedúnculos cerebelosos superiores, o brachium conjuntibum, los pedúnculos cerebelosos medios, o brachium pontis, y los inferiores casi no se ven en esta zona. Entonces, les voy a dar una vuelta, voy a girar, miren, esta es una vista anterior del cerebelo, cara superior y cara inferior, y la cara anterior, como ya les dije, el techo del cuarto ventrículo. Entonces, repitamos esto, pero en otra vista. Esto es nódulo. Miren, con el flóculo forman el nódulo flocular, que hace parte del arquicerebelo. Aquí vendría, entonces, la úvula, con las amígdalas, que son parte del palio cerebelo, que tienen como función control del tono muscular, la postura, la propriocepción, inconsciente. Y aquí viene el lóbulo iventral o digástrico, con la pirámide, también hace parte del palio cerebelo, y podemos estudiar, entonces, el lóbulo semilunar inferior y el lóbulo semilunar superior, los dos lóbulos semilunares, que hacen parte del neocerebelo. O sea, que el neocerebelo está en la parte posterior del cerebelo y tiene que ver con la coordinación y la motricidad fina. Si vuelvo a subir, el lóbulo simple y el lóbulo cuadrangular también son del palio. También tiene que ver con el tono muscular. Amén.